Hola chicos, te presento a uno de los números más enigmáticos, que es el 37. Y chequea, 37 por 3, mira, 111. Profesor, ¿cómo lo puedes hacer tan rápido? Así, mira, 1 más 1 más 1 sería 3. Ahora, chequea cuando es 37 por 6. Profesor, no le creo, ¿sí? Lo que estás pensando, 2, 2, 2. Las tres cifras son iguales. 2 más 2 más 2 sería 6. Profesor, a ver, no le creo. 37 por 9, ¿cuánto estás pensando? No le creo, profesor. 3 más 3 más 3, así es. Profesor, 37 por 12, el 4, 4, 4. Y no te puedes equivocar por el 4 más 4 más 4, 12. Profesor, déjame lucirme. 5, 5, 5, perfecto. No está completo si no te dejo la tarea. Dale like y comparte, tarea. Ojo, pero si este video llega a 10 compartidos, te explico cómo calcular 37 por 99 en una sola línea, utilizando el método de 37. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! Gracias.